... Una mañana de enero de 1984, las cámaras de informe semanal acompañaban a un grupo de viajeros que procedentes de Irún llegaban a la estación de Chamartín en compañía del abogado Juan Infante. En proyectos inmediatos, pues bueno, poco a poco tengo que reinsertarme en la vida social y bueno, pues seguir trabajando, encontrar un trabajo y trabajar políticamente en Euskadi-Coscarra. La única mujer del grupo era la misma que, con un aspecto muy diferente, había leído año y medio antes el documento en el que ETA, político-militar, anunciaba su autodisolución. La lucha armada y ETA ya han cumplido su papel. Aquella afirmación de voluntad democrática era el resultado de un largo proceso de concienciación que llevó a 150 terroristas a dejar las armas. Yo destacaría el gran consenso político, social y mediático que hubo en este proceso. Es verdad que la democracia española era todavía un poco bisoña, estábamos aprendiendo muchas asignaturas, pero se llevó con muy buena voluntad. Y ahí ni ETA político-militar exigía un precio político, ni las fuerzas políticas ni el Estado estaban dispuestas a conceder ningún precio político. ETA político-militar fue una de las dos ramas en que se dividió la organización terrorista vasca a raíz de la atentada de la calle del Correo de Madrid en septiembre de 1974. Una acción brutal, 13 muertos y 84 heridos que provocó la escisión. Yo elegí político-militar fundamentalmente por aspectos ideológicos, es decir, ETA militar era, para mí, entendía exclusivamente nacionalista, mientras que ETA político-militar partía de un análisis marxista de la sociedad. Pronto se demostró que ETA-PM era la facción más abierta al diálogo. En su dirección figuraba Eduardo Moreno Vergareche, Pertur, quien una vez muerto Franco trató de abrir una vía política contra la opinión de los comandos especiales de la organización. Por eso, y por cuestiones personales que apuntan hacia él, el jefe de los comandos, Miguel Ángel Apalategui, Apala, ha sido durante muchos años el principal sospechoso de haber hecho desaparecer a Pertur en julio de 1976. Fuera quien fuera el culpable, lo cierto es que Apala y sus comandos abandonaron pronto a los polimilis para integrarse en ETA militar. Estas fotografías se tomaron el 30 de noviembre de 1976, sin que lo advirtieran los dos miembros de ETA político-militar que acompañaban al jefe de espías, Ángel Ugarte. El personaje clave era Javier Garayalde, el RECA, mano derecha de Pertur. Juntos habían formulado una ponencia que supeditaba las armas a la dirección política. El motivo de la entrevista era, precisamente, explorar la posibilidad de que se legalizara el partido político que había decidido crear ETA político-militar en su séptima asamblea. Entonces, ETA político-militar pretende que el partido EIA sea el que dirija toda la operativa de ETA. ETA militar, por el contrario, cree que eso va a ser un desastre. En eso es lo único que estamos de acuerdo, ETA militar y nosotros. Que nosotros entendemos que sí, que eso va a conducir a lo que después sucedió, a la práctica de esa presión de ETA político-militar. Así es como pudo presentarse públicamente en este frontón de la localidad vizcaína de Gallarta, EIA, siglas en euskera del Partido para la Revolución Vasca. Fue un juego de permisividad disfrazada de prohibición del gobierno Suárez, que se produjo el 2 de abril de 1977, y, para más asombro, una semana antes de que se legalizara el Partido Comunista. En su momento tampoco pudo calibrarse la importancia que tendría en el futuro otra medida de Adolfo Suárez. El envío al extranjero de los presos de ETA que no se habían podido acoger a indultos por tener delitos de sangre. Entre ellos estaban los condenados en el proceso de Burgos de 1970, el hoy fallecido Mario Onahindía y su inseparable amigo Teo Uriarte. Mario Onahindía, convertido pronto el secretario general de ella y de la coalición Euskadi Coesquerra, y el abogado de Etarras, Juan María Bandrés, serían claves para sacar a los polimiles de la violencia. Onahindía tuvo el valor de hacer lo que apenas ninguna otra persona ha hecho, que es ir en contra de lo que había fomentado contra el franquismo, que era el desarrollo de Etano. Aunque en aquel momento no eran demasiados amigos míos, ni lo que yo representaba, pero a pesar de la difícil relación que teníamos, sin embargo, yo estaba seguro de que ellos querían libertad, democracia, y yo creo que por eso fue muy importante la interlocución que tuvieron Mario, y yo, Juan Mario Andrés, con Juan José Rosón en nombre del gobierno de la UCD, pero tuvo todo el respaldo del partido en el País Vasco. El testimonio de Jaime Mayor Oreja es más valioso si recordamos que entre 1979 y 1980, ETA político-militar se lanzó a una serie de secuestros y asesinatos de políticos de UCD. El propio Mayor escapó a un atentado. Se suponía que los polimiles debían seguir las instrucciones de ella, pero lo cierto es que durante mucho tiempo ignoraron las condenas del partido que ellos mismos habían creado. Al final, vives en un mundo que vives encerrado, que solo hablas con el compañero, con el otro y con el otro, y con nadie más, pero que no ves lo que se cuece por la calle. Acciones como los asesinatos de miembros de la UCD producen el escándalo en el seno de la dirección de ella, vía aquella frase de ahora en día, ante el asesinato de Ustaran, hasta aquí hemos llegado, esto se acaba. Y es cuando ya se toma por parte de ella la decisión de o lo dejáis o rompemos definitivamente. Y bueno, y afortunadamente pues se dejó. Del convencimiento político al hecho efectivo de dejar las armas, mediaba la incertidumbre de los polimilis ante su propio futuro. La respuesta al problema surgió en este restaurante de Berriz, en Vizcaya. Su propietaria y un amigo de Mario Nahindía tramaron un pequeño complot para que el dirigente de Euskadico Esquerra se entrevistara con el también fallecido Juan José Rosón, entonces ministro del Interior. La reunión se celebró en el restaurante Los Arándanos de Madrid. Tampoco era cosa de que Mario fuese con las manos y los bolsillos y nadie alrededor a Los Arándanos esos. Y entonces fuimos los de todos en alegre camaradería. Y claro, nos encontramos allí con un restaurante ocupado por esa entrevista. El restaurante estaba, había allí periodistas, había escoltas, le estaban esperando a Mario. Y nosotros íbamos un poco como Alfredo Landa. A aquella entrevista siguieron otras de las que salió el plan de reinserción de los terroristas que renunciaran a la violencia. ¡Quién te calla el mundo! Tan solo cinco días después del intento de golpe de Estado del 23F, ETA, político-militar, anunciaba una tregua que intentó romper un sector de la propia organización. La dirección era casi por completo favorable a dejarnos, mientras que en la base los más jóvenes querían seguir. Es una tónica muy repetida en ETA, que es que el que más tiempo lleva, más ha reflexionado, más piensa que tiene que llegar la hora del fin. Por eso yo creo que las cúpulas de la organización siempre llegan a la reflexión de que igual es el momento idóneo de abandonar, pero las bases o los mandos intermedios, pues mayoritariamente suelen estar en otras tesis. Hoy estamos a cara descubierta, después nos vamos a presentar con nuestros propios nombres y una de las razones fundamentales de que hoy estemos aquí de esta forma es que vamos a hacer pública la decisión política de la disolución de nuestra organización armada. Y al principio vinieron, por así decirlo, los casos más fáciles. Muchas veces te decían, oye, que este no venga, que no lo tenemos claro, que igual le mando agua, pues este no viene. Y entonces, al mismo tiempo, paralelamente, el Consejo de Ministros empezó a dar algunos indultos y empezó a funcionar. Es decir, ya incluso sabíamos las fianzas que deberían de, para que la gente llevara el dinero. No eran fianzas muy altas. Con las víctimas no se trató, no se las tuvo en cuenta. Pero en este momento yo diría que hay que agradecerles, por un lado, la paciencia, la prudencia, la generosidad que demostraron entonces. Y por nuestra parte, por el lado del Estado, por el lado de la sociedad, por el lado de la democracia, creo que es de justicia pedirles perdón, por no haberles tenido presente. Lo peor es que la violencia no acabó. Más de 450 nuevas víctimas en estos 25 años. Los que participaron en aquel proceso coinciden en que esta ETA no ha estado nunca controlada por un partido político. Y que en el mundo abertzale no hay personalidades con prestigio para hacer lo que entonces hicieron va Andrés Yona Indía. Esta es una organización que sin duda ya sabe lo que hace. Y son 30 años ya en democracia. De modo y manera que no hay paralismo, en mi opinión, en mi modesta opinión, respecto de aquello que hicimos, respecto de lo que hoy se puede hacer. Yo espero que, ya digo que más pronto que tarde, se den cuenta de que eso no es cierto, es más todo lo contrario, y que además el daño causado es irreparable, claro. Lo que en política quede todavía derivada es una, tienen que despegarse de ETA, tienen que liberarse de ETA, tienen que renunciar a ETA públicamente, clarísimamente. Apuesta por la democracia. Para mí, en este momento, ETA está derrotada. Objetivamente está derrotada. Políticamente está derrotada. Saben, saben que objetivamente no van a conseguir nada. Nada. Entonces, a partir de este hecho objetivo, hay que conseguir que además, subjetivamente y colectivamente, ETA asuma esta derrota. ¿Qué hacer? Unidad democrática, unidad de todos los demócratas, Estado de Derecho, la fuerza de la ley, policía, justicia, colaboración internacional, presión social. Gracias. Gracias.